Es hora, es hora de crear momentos de tanta gravidad. John Coyle es un patinador de velocidad olímpico estadounidense que fue parte del equipo ganador de la medalla de plata en los Olímpicos de verano de 1994. Cease de existir en todo. Hoy día es un afamado autor, conferencista y experto en el método del pensamiento de diseño. Esta técnica de solución de problemas que tuvo origen en la Universidad de Stanford consiste en encontrar, maximizar y desbloquear potencial en individuos y negocios. En su libro, Design for Strengths, Applying Design Thinking to Individual and Team Strengths, revela el proceso, herramientas y mentalidad que se requieren para alcanzar estos objetivos. En nuestros estudios de la Gran Manzana, hablamos con él sobre esta nueva publicación. John, muchas gracias por estar aquí y por traer tu libro, Design for Strengths. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme. Quiero hablar de algunos conceptos que están aquí para que todos los que nos están viendo tengan claridad. Pensamiento de diseño. ¿Qué es? Bueno, Design Thinking es un método simple de solucionar el problema. Así salió de Stanford, digamos, en los 80 y abrió camino a algunas compañías que conoces como Google, Apple y IDEO. Y bueno, se ha ubicado bastante ahí. Se ha convertido en algo importante. Llegó al este y anoche estuvieron hablando de esto en Nueva York. ¿Y qué es hallazgo de fortaleza? ¿Qué es eso? Bueno, eso es algo. Bueno, Marcus Buckingham hizo varias cosas. Digamos, se reunió con Tom Brath hace 15 años y trataron de buscar las fortalezas núcleo y acercarse a otras. Esa es la intersección de esas dos situaciones. Utilizar la metodología de solucionar problemas para diseñar una carrera para las fortalezas propias y las otras áreas y el diseño alrededor de las debilidades en vez de arreglarlas. Lo que es claramente explicado en la portada del libro, estos dos conceptos. Cuando los unes, obtienes un desempeño ideal. ¿Por qué empezaste a hacer esto? Porque ya son décadas de trabajo con estos conceptos y el modo en que se pueden implementar en nuestras vidas. ¿Qué causó esto? Sí. Lo que realmente lo causó fue que hace algunos días estaba contando una historia en una reunión, podría revisarla en un minuto, pero estaba hablando sobre cómo utilizo este tipo de diseño para respaldar mi apoyo siendo un atleta. Y bueno, alguien me dijo que eso podía ser una buena conversación, un buen tacto, que yo no había hecho nada así profesionalmente. Entonces hice la charla de TEDx y eso empezó. Lo siguiente fue que los clientes me decían que repitiera la charla. Eso es lo que hago para vivir. Así fue como empecé. Y el tiempo es algo tan importante para ti que harás un libro dedicado solamente a él, ¿verdad? Correctamente. Háblame de ello. Creo que la génesis de la fascinación con el tiempo que ha sido una obsesión mía por 20 años empezó con los deportes porque los márgenes entre una medalla de oro y una recibida de héroe y ser enviado de regreso a Siberia por un lugar 10 en los Juegos Olímpicos. Bueno, en mi caso, en mi deporte era de 31.1 centésimas de segundo. El primer intento en los Olímpicos de invierno de 2002. Son pequeñas cantidades de tiempo que empiezan a importar muchísimo. Y luego, a medida que me gradué y salí del deporte, entendí que seguía siendo real en la vida real y que hay momentos, a veces un segundo, un minuto, una hora, pero hay momentos en la vida que son más importantes que los años que llevaron a él. Si no estamos al tanto, si no tomamos ventaja de esos momentos... Los griegos, por cierto, tenían esto muy claro. Hay una palabra por tiempo, en inglés, time, es la más común en inglés, de hecho. Los griegos tenían dos. Cronos, que es un tiempo cronológico, el de reloj y la palabra que usamos. Pero también tenía la palabra llamada kairos, que es el tiempo humano. ¿Cómo, como humanos, experimentamos el tiempo? ¿Cómo esto se detiene, avanza? Lo noté particularmente al inicio de los 30, que terminé de patinar y empecé a las reuniones, a los negocios. Entonces, terminé entendiendo que el tiempo avanzaba y que el tiempo se comprimía luego. Lo que se sentía como toda una vida, cuando un niño pasa como fin de semana siendo un adulto. Y también entendí que todo el mundo se sentía de la misma manera. 98% de los adultos sienten que el tiempo se está acelerando y yo no pensé que estuviera bien y pensé que había que arreglarlo. Y la respuesta a esto es hacer énfasis en el tiempo humano para que esos periodos se extiendan, ¿no? Sí, hay una serie de reglas que estarán en el libro, pero es un tema bastante obvio. Las novedades son bastante importantes sobre cómo uno se mantiene alineado con el tiempo. Porque, bueno, la muerte del tiempo, ¿no? Es cuando uno no recuerda algo. Si uno hace un tránsito cada día y uno hace un piloto automático, siempre siento que ese tiempo ha perdido. Uno realmente no estuvo ahí vivo porque no se acuerda. Y eso es una pérdida, pérdida gigante versus momentos donde uno está en la zona completamente. Cuando uno está inmerso en algo, el tiempo a veces se sentirá como que está pasando, pero en la memoria uno podrá diseccionarlo momentos, 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 y construir, digamos, una atmósfera HD en los que importan. Fantástico. Es maravilloso hablar contigo. Suerte con el libro. Y cuando tengas el del tiempo, aquí te esperamos. Ok, les dejaré saber. Gracias. Muchas gracias. Un placer conocerte. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz, y esto fue Celebrities en Planeta Agente. ¡Gracias! ¡Gracias!